Programa 277, Kumo. La gran mentira. Capítulo 6. Un sector importante de la ufología española e internacional fue manipulada. O bien, apoyó el experimento humo. Igualmente fue fundamental el uso de tontos útiles, como el esotérico paranoico Fernando Sesma, o el cura ufólogo el padre López Guerrero, cuyas declaraciones sobre la existencia de los humitas al periódico ABC tuvieron un gran impacto nacional e internacional en 1968. Mientras que los medios de comunicación ayudaron también a la difusión del asunto humo. Por otro lado, el Servicio de Inteligencia Español estuvo atento al Grupo de Madrid, dado que sus miembros eran de clase media aburguesada, formada por intelectuales y funcionarios públicos. Además, las cartas humitas defendían la ideología socialista, recomendaban libros comunistas e inculpaban a la CIA y a los Estados Unidos de los problemas del mundo o del surgimiento del SIDA. Por esta razón, se pensó que la KGB estaba detrás del tema humo. Sin embargo, se podría pensar que esos argumentos sirven también como tapadera para la CIA, ya que humo puede ser considerado un proyecto de control mental de la agencia estadounidense. Por ejemplo, en 1978 se produjo el suicidio colectivo de la secta socialista El Templo del Pueblo en la República de Guyana. A este punto Jordán Peña no llegó, pero Mercedes Carrasco y otros cómplices revelan que Jordán Peña fundó una secta hindú para aprobar la hipnosis y las técnicas de control mental. Otro experimento sociológico complementario a humo. Ciertamente el control mental fue una de las especialidades de Jordán Peña. Prueba de ello es su biblioteca. Títulos como análisis y modificación de la conducta, tratado de hipnosis, progresos en sofrología, técnica y práctica psicosomática, los moldeadores de hombres, terapia del comportamiento, etc. Incluso escribió un libro con Enrique de Vicente sobre la hipnosis en 1988. Otro dato revelador es lo sucedido en el Congreso sobre Humo en Madrid en 1988. Primero, entre los presentes se encontraban algunos miembros de la Iglesia de la Cienciología. Segundo, a la misma vez se celebraba una reunión internacional de la Iglesia de la Cienciología en otro hotel madrileño, donde la policía antisecta detuvo a los principales cienciólogos. Tercero, se abrió una carta inédita, donde los humitas se justificaban diciendo que la Sábana Santa de Turín era falsa, después de haber dicho que era auténtica un año antes. Cuarto, los humitas sugieren la construcción de una empresa para comercializar la fibra óptica, cuando Telefónica ya estaba en ello. Quinto, los humitas se atribuyen la reconciliación entre Estados Unidos y Rusia. Así que entre mensajes mesiánicos y políticos, Jordán Peña reconocerá más tarde que el CSIF había pedido permiso a la CIA para incluir una información cifrada en la carta humita que iba a abrirse durante el Congreso. No era pues la primera vez que el CSIF estaba interesado en utilizar las cartas humitas como medio de transmisión de sus mensajes. Igualmente, la KGB utilizó el símbolo de humo en el caso ovni de Boronés como una maniobra de desinformación en 1989. Aún así, en una carta humita de enero de 1991, dicen los supuestos humitas que aterrizaron en Boronés. Por todo ello y otras razones, el tema humo entró en declive en cuanto a su credibilidad a partir de 1988. Incluso a raíz de su derrame cerebral, en 1988, Jordán Peña aprovechó para elevar el nivel de manipulación y estimular la creencia humita dentro del Grupo de Madrid. Al revelar a Berrana Echea que los humitas le visitaron al hospital y le pusieron algo en la boca, de esa manera salió del coma. Afortunadamente, esto no trascendió, porque el declive del tema humo era inexorable por aquel entonces. Así pues, según Javier Sierra, entre los mecanógrafos de las cartas humitas se encuentra Jordán Peña y sus cómplices, manipuladores que han sido manipulados, o bien individuos contratados por diferentes organizaciones de alto nivel que los han apoyado, financiado e incluso dirigido a lo largo de 52 años. Periodo en el cual este inmoral experimento sociológico ha ido pasando de mano en mano. No es un fraude cualquiera, sino un fraude de grandes proporciones, controlado por los servicios secretos. Especificar si es la CIA o la KGB es entrar en el eterno dilema de la Guerra Fría. Cuando los jesuitas no solo pertenecen a los servicios secretos del Vaticano, sino que incluso colaboran con las agencias de información y contrainformación más importantes del mundo. Teniendo en cuenta esto, el filocomunismo humita y la tesis de un Cristo cósmico humita evidencian la naturaleza socialista de la Compañía de Jesús. Precisamente, el primer libro sobre humo fue Mirando a la lejanía del universo, de 1968, del padre López Guerrero, quien defendía la tesis cósmico-cristocéntrica a partir de las cartas humitas. Por otro lado, Jordán Peña es un agente secular de los jesuitas que decía ser colaborador de la CIA, en un experimento para crear una secta ovni al estilo de la cienciología, puesto que Jordán Peña obedece a la institución. Y este término se refiere a la Compañía de Jesús y no a la CIA, la cual es conocida como la agencia. Continuará. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.